Malena Gracia y Arevalo han roto su relación. Tras destapar hace unos meses su noviazgo en lecturas y sincerarse sobre su bonita historia de amor, la pareja ha decidido poner fin a su relación sentimental y han acabado entre reproches en un plató de televisión, en el Del Deluxe. Malena y Arevalo han enterrado este viernes el poco amor que les quedaba y es que ambos han mostrado su decepción con el otro y no han logrado ponerse de acuerdo sobre los motivos que les han llevado a tomar caminos separados. Después de esta noche no estoy enamorado de Malena, ha dicho el humorista. Arevalo es muy celoso, hasta de mis amigos reyes, ha dicho la actriz. Hay tanto mal rollo entre la expareja que Arevalo ha llegado a pedir al Deluxe que no quería coincidir en el plató con Malena pero finalmente sí que han podido estar cara a cara y han volado los cuchillos. Esto es un circo, ha dicho el que ha llegado a amenazar con abandonar el plató. Arevalo ha asegurado que Malena empezó a darle largas hace unos meses asegurando que tenía mucho trabajo. Hemos roto de esta manera tan tonta. Has trabajado las 24 horas al día, le has recriminado. Ella ha asegurado que se agobió de sus llamadas y sus mensajes y luego ha lanzado la bomba. Arevalo se enfadó conmigo porque he apoyado a Fabiola en la separación con Bertín. Me he sentido humillada. Me pareció feo que Arevalo haya querido cobrar más que yo. Le he cedido parte de mi caché, ha explicado Malena Dolida. Arevalo se ha justificado explicando que él solo negoció su caché y que el de ella le da igual. Ya no somos pareja, y yo soy Arevalo y llevo muchos años trabajando, ha dicho Tajante. Yo también llevo muchos trabajando, se ha defendido ella. Me has decepcionado mucho, después del amor que ha habido entre los dos y que somos casi que familia. No te da vergüenza quitarme el pan, ha añadido Malena muy Dolida. Yo aquí no quería venir ni cobrando. Sabes que siempre me he portado muy bien contigo y eres muy ingrata diciendo eso, se ha defendido Arevalo tachado de machista y celoso por su exnovia. Dicen que donde hubo fuego quedan rescoldos pero en esta ruptura, de momento, hay mucho resentimiento, malentendidos y dolor. Dicen que donde hubo fuego quedan rescoldos pero en esta ruptura, de momento, hay mucho dolor. No te da vergüenza.